A solicitud de cientos de usuarios del Vivebus que se acercaron al PAN, iniciamos una campaña con el propósito de exigir al gobernador que se solucionen los principales problemas relacionados con la mala operación de este sistema de transporte. En aquella ocasión arrancamos, entre otras cosas, con un volante en donde solicitamos más camiones tanto en las rutas frontales como en las rutas aumentadoras, que se solucionara el problema de las tarjetas, que es muy conocido, que roban el saldo, que no se dan doble al ingresar. Y básicamente, ah, bueno, y les digo que puede ser gratuito para los estudiantes en los días de entre semana, como sucede en otros estados de la República. Básicamente, esos son los tres temas que posicionamos. Anunciamos la instalación de buzones para recibir los comentarios y las sugerencias de los usuarios de este sistema de transporte, mismos que, como ustedes mismos lo han publicado, se instalaron debidamente en los lugares que informamos. Adicionalmente, piense desde cuando, del 17 al 19 de marzo, publicamos en los anuncios clasificados de tres diarios de la ciudad, aquí le pediría a Pati Rocha si le pudiese publicar, por favor, el proyecto Arno, bendito. Publicamos, como pueden ver ahí en la pantalla, en los clasificados, que estamos en contra del aumento al pasaje de biobúsquedos. Por ejemplo, ese pequeño cuadrito, publicó, si no me recuerdo, en el peso, que va a ser publicar sus medios, y disculpen la competencia. El siguiente, si lo puede...